por primera vez se va a hacer una reseña de un producto que se ha probado esta vez es esta lavadora mini lavadora portátil de one concept que además centrifuga aquí ya la estoy usando pero vamos a ver desde el principio sus características que es una medida bastante pequeña yo mido unos 73 o así me llega a las alturas de las rodillas y como se puede ver todos estos cacharritos no los he usado hemos empezado incluso poniendo unos pantalones que ya tenían una mancha y se pone el jabón así en seco y al final han salido los pantalones súper bien y limpios o sea que hace su trabajo tiene dos ruedecillas una para la centrifugación y la otra es el tiempo de lavado que llega hasta 15 minutos como se puede ver hay estas manchas como un poco amarillentas pero esto es de fábrica es el envío me ha tocado una que seguramente llevaba un tiempo ahí puesta el sol y tal porque al fin y al cabo es de plástico vale la ruedecilla esta que hay dentro es para el centrifugado pero para lavar la sacamos aquí las características hay una conexión de 220 y estas son las características eléctricas y técnicas pues hemos puesto aproximadamente unas 5 prendas de ropa se saca la rueda como he dicho porque sólo el centrifugado y viene con instrucciones que son un poco mierder la verdad he aprendido más tocándolo por mí conmigo mismo que leyendo lo que había están en español eso sí me parece o no 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 están en inglés eso inglés italiano y alemán me parece pues eso hemos puesto unas cinco prendas de ropa así también se aprecia el tamaño ponemos el agua que hemos puesto dos garrafas de cinco litros y no estaban llenas o sea que vamos a decir que eran unos ocho litros más o menos y aquí esta pequeña pieza que seguramente será para el tipo de detergente o alguna cosa de estas pero no lo hemos usado para nada vertemos el resto de agua y seguidamente hemos puesto un tapón de este jabón tope concentrado tapado y por cierto el tubo este que sale es por si queremos conectarlo directamente al grifo pero nosotros lo hemos puesto con la garrafa tal cual y ya está vale y aquí ya está en funcionamiento gira para los dos lados y se puede ver como el agua ya se está poniendo en plan gris y vamos a ver también la ruedecilla que aquí lo paro y lo he llevado para sacar el agua después de los 15 minutos es importante que este tubo esté esté fuera porque es que si no se va a salir el agua vale entonces tiene que poner siempre mirando hacia arriba después hemos hecho un aclarado que son unos tres minutos y nada ha ido muy bien y de seguidamente pues simplemente me he intentado la centrifugación que este es el espacio limitado de la lavadora se puede ver perfectamente y es que 23 prendas de ropa como mucho mojadas puedes centrifugar o sea que se tiene que hacer un rato después poner tres piezas más o así y sobre todo poner el peso de la ropa que pesa más debajo porque si no pasa esto yo la llamo la lavadora de redos de dos porque se mueve en cambio aquí va perfecto vez salen hay tres piezas de ropa y las que pesan más están más mojadas se ponen pero si pones más pasa esto se va la pero en general le doy una buena nota vale o sea por lo que vale menos de 70 euros y para llevar en la furgoneta que es lo que quería la recomiendo pongo una publicación debajo la descripción donde expando más